Con un sueño, con distancia permanente, de ganar en tu recuerdo, es que no logro olvidarte, me hace falta cada paso, desearía que por lo menos, pensarás en lo intentando. Probablemente, solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta, que me necesitan tus besos, y es que el de amor no es desechable, no se juran los momentos, te hice mía tantas veces, todo que te olvides de eso. Probablemente, solo sea cuestión de tiempo, y todo lo nuestro, haya terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!